de la semana. Lo dijo en la primera hora. Le damos el buenos días a Gabriela Uquillas, ella es la directora del comité empresarial ecuatoriano, Gabriela, buenos días, le saludamos, Belkis Sánchez, y quien habla, Fabricio Vela, ¿Cómo le va? Si nos ayuda. Buenos días a toda la la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Gracias a usted por la gentileza de conectarse con nosotros. A ver, han pasado varios días, una semana y media, más o menos, desde que finalizó el 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 paro, esos dieciocho días tan complejos. Se han lanzado una serie de cifras sobre cuánto ha costado, cuánto perdió el país durante esos dieciocho días, una semana y media, hay una cifra ya concreta, ya aterrizada, real, de cuánto le costó al país esos dieciocho días de paralización al sector productivo, Gabriela. Sí, bueno, hay hay cálculos, efectivamente hemos llegado a identificar alrededor de ocho cientos millones de dólares como a una afectación al sector privado nacional, y estos se suman más de doscientos millones en pérdidas para el sector público. Entonces, estamos hablando de mil millones de dólares que se perdieron esos dieciocho días, y que lógicamente serán una factura que tendremos que pagar todos. Esa cifra de mil millones de dólares que usted señala, solamente para el sector productivo, ¿cómo la podemos desmenuzar, Gabriela? Bueno, tenemos diferentes sectores y una diferente afectación uno a uno. Recordemos, a ver, o pongamos ochocientos millones, que es lo que se establece en relación con el sector privado. Tenemos el sector ganadero con casi cien millones de dólares en pérdidas, tenemos el sector avícola con cerca de setenta millones de dólares en pérdidas, tenemos el sector florícola con alrededor de treinta millones en pérdidas, y así podemos ir sumando cada uno de los sectores involucrados. Pero yo, más allá de los números, que creo que son importantes, pero los números a veces nos llevan a unas realidades o nos llevan a unas determinaciones que no son tan pragmáticas como las que podemos hacer cuando analizamos situaciones. Y yo pongo el ejemplo, y me gusta mucho mencionarlo, el tema del sector turístico. El sector turístico venía gravemente afectado por una pandemia que no nos impedía hospedarnos en un hotel, irnos de vacaciones, salir a restaurantes, entonces poco a poco esta reactivación se iba dando, y cuando el sector esperaba ya estar completamente libre de restricciones, poder operar al cien por ciento, tener una dinámica sumamente más ágiles, llegan dieciocho días de paralización, que no solamente tiene un efecto en dieciocho días, sino que genera un efecto a largo plazo, porque tenemos consulados, tenemos embajadas que emitieron alertas de cuidado, el Ecuador tiene circunstancias de peligro, el Ecuador no es un país recomendable para viajar. Esos son efectos incuantificables, diría yo, y que ni siquiera entran en esos ocho cientos millones de dólares de pérdidas que ya al día de hoy están cuantificadas. Gabriela, buenos días nuevamente. Precisamente a partir de de este ejemplo que usted citaba respecto del turismo y la pandemia, yo le quería consultar, previo al paro nacional, ¿cómo venía justamente la curva de recuperación tras el confinamiento por la pandemia? Bueno, sabemos que se vivieron diferentes etapas, tuvimos poco a poco mayores libertades, acuérdense que a principio del año tuvimos nuevamente una una especie de 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 aumento en las restricciones producto del aumento de la de la variable Omicron, etcétera. Entonces, ahorita que estábamos a mitad del año dos mil veinte, sin duda, ya con la vacunación casi que hasta en su cuarta etapa, ya sin nuevas olas y repuntes, con completa facilidad, recordemos que incluso habíamos dejado la mascarilla, la curva era pronunciada completamente a restablecernos a la normalidad, porque si bien quisiéramos crecer, todavía hay sectores, como en el caso del turismo, que lo que necesitan es volver a los números prepandem, y eso se veía, un avance se veía bastante importante. Los últimos feriados habían sido sumamente positivos en números para el sector, y lamentablemente es como volver a empezar, es retroceder mucho de lo que ya se había avanzado. Ahora bien, de aquí tenemos un feriado nacional en agosto, el 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 diez de agosto. Tenemos a la vuelta de la esquina, en cambio, el de julio, de Guayaquil, que será por las fiestas julianas, ¿no? Este es el mes, el mes de las fiestas julianas. ¿Esa podría ser tal vez un un punto de arranque para el turismo, o usted le ve complejo, y habría que esperar al diez de agosto, probablemente, o o al nueve de octubre, no, no sé cómo le ve usted. Bueno, yo tengo altas expectativas en que el turismo local vuelva a desarrollarse, lamentablemente, pero para bien de estas, de de estos fenómenos, los ecuatorianos estamos un poco más acostumbrados, diría yo, a a a este tipo de bemoles, y no vemos esta implicación. ¿Dónde veo yo la gran problemática? La veo en el turismo internacional. Ese turismo que necesita recuperar su confianza porque no entiende de revueltas, no entiende de vandalismo, no entiende de cierre de carreteras, y tiene pánico que le pase a él cuando llega a un territorio desconocido. Entonces, yo creo que vamos a ver efectos favorables en el veinticinco de julio para para las fiestas de Guayaquil, vamos a ver efectos favorables en en el diez de agosto, pero no tanto como lo quisiéramos porque ese componente del turismo internacional necesita algo más de tiempo para volver a confiar en la seguridad de un país. Podríamos apostarle, podríamos apostarle entonces tal vez al del diez de agosto o al del nueve de octubre, digamos, planteándonos ese horizonte, tomando en cuenta que ambos, te acabo de señalar, son feriados nacionales. Sí, correcto, yo además creo que las las señales que nosotros vemos en todo este tiempo, señales de estabilidad, señales de diálogo, señales en lo político, van a influir muchísimo en esta recuperación, en este sector particular como es el turismo, porque eso da muestras de que somos una una nación tranquila, una una nación linda para pasear, y que además somos un pueblo de paz, entonces que el que viene no no está viviendo un río. Habla de señales, habla de tiempo, que otras acciones precisamente demanda esta recuperación de la confianza en cuanto al turismo internacional, ya en concreto. Bueno, tenemos que tenemos que trabajar también en el tema de seguridad, recordemos que el paro ha sido uno de los grandes componentes o detonantes de actualidad, pero veníamos con un problema de seguridad en el que hay que trabajar, hay que trabajar no solamente por el bienestar de todos los ciudadanos y habitantes del país, sino también por ese turismo que tanto esperamos se recupere y que es una fuente de ingresos muy importante para para un país tan diverso y tan bonito como el nuestro. Entonces, creo que ese es otro de los de los puntos medulares. Luego, el gobierno nacional sin duda tiene que buscar estrategias con sus consulados, con sus embajadas en el exterior, para señalar que esto es un caso aislado, un caso que que tuvo una un un origen particular que ya es objeto de mesas de diálogos, mesas de trabajo, y que otros componentes lamentablemente que se sumaron a ese paro que fue que fue el vandalismo, que no partía de la de la de la esencia como tal de las manifestaciones y de lo que se solicitaba, pues están siendo perseguidas, determinándose responsables y lógicamente estableciendo sanciones, porque eso es algo que tampoco puede quedar para la posteridad. Todos podemos manifestarnos, pero no con violencia. Ahora, dejemos de lado el tema del turismo, porque claro, hay otros sectores productivos que también requieren una reactivación. ¿Cuánto va a costar esa reactivación? Luego de lo que usted nos acaba de referir, de la activación que que venía subiendo, pero que tuvo este frenazo, ha pasado una semana y media desde que finalmente se logró la pacificación, pero ¿Cómo proyectan ustedes el segundo semestre del año en materia de reactivación productiva? Gabriela. Bueno, sin duda el el los números son bastante bastante complejos, pero la dinámica de la economía esperamos que tenga un buen un una trayectoria conforme se estaba preveyendo. Entonces, esperábamos un crecimiento económico de alrededor del tres por ciento, dos puntos siete, me parece que había establecido el el banco central, y sería importante llegar efectivamente a cumplirlo. Por otro lado, tenemos que sin duda vamos a vivir una una un efecto en la inflación, se prevé tal vez un cero punto cinco por ciento de aumento, perdón, números que van entre el tres y el cuatro por ciento en cuanto a inflación derivado del paro, entonces hay que trabajar en todos esos aspectos para que ese este segundo semestre, este segundo semestre del año dos mil veintidós, nos permita recuperarnos económicamente del efecto paralización. Vamos a tener que identificar y separar sectores para el sector del comercio, la dinámica en las ventas, la dinámica en el en el giro de la economía, vienen fechas importantes, se perdieron fechas importantes, el día del padre es es una fecha trascendental que perdimos, hoy vienen nuevas fechas, tenemos a final del año la navidad que siempre es un es un punto medular para el comercio, pero tenemos otros sectores, por ejemplo, las florícolas que lamentablemente tuvieron daños materiales, los pollos que se murieron en las avícolas, estos estos elementos lógicamente podrían tener una recuperación un poco más lenta, entonces, el segundo semestre fundamental, el segundo semestre fundamental para que todas estas circunstancias puedan desarrollarse y y esta recuperación pueda dársela menor en el menor tiempo posible. Gabriela, déjeme trasladarle un una inquietud que que varios de nuestros oyentes internautas se plantean, hay preocupaciones, digamos, solamente por los efectos del paro, también por la inseguridad, porque claro, hay señalamientos en el exterior, al menos de lo que se ha conocido, que hay países que recomiendan no venir al Ecuador por los temas de seguridad o de inseguridad más allá del paro, ¿Cómo le cree usted? Sí, ese ese es gravísimo, yo creo que el gobierno nacional está haciendo una una lucha importante contra toda una estructura criminal en la que se ha señalado, ya hay, ya se ha cooptado en ciertas partes al a nuestro país, hay que luchar con ello, el tema narcotráfico es muy importante de combatir, y y sin duda esas alertas es lo que nos pasaría cualquiera de nosotros, si vamos a elegir a dónde ir, y por más que el destino tenga muchísimas cosas positivas, también ponemos en una balanza los riesgos o las cosas negativas, y el tema de inseguridad es un tema que nos pesa muchísimo, y en el que hay que trabajar sin duda. De otro lado, Gabriel, ¿Se podría pensar en menos impuestos y más créditos de inversión para apuntalar la recuperación posparo? Bueno, más que menos impuestos, siempre hay que trabajar en una dinámica de competitividad, eso lo creemos en absolutamente todos los aspectos, ya vemos que el servicio de rentas, por ejemplo, estableció una resolución en la que daba dos meses de prórroga para que ciertos sectores muy afectados por la pandemia puedan cumplir con sus obligaciones tributarias, no es eliminar las obligaciones tributarias, es simplemente dar un plazo extendido para que estos sectores que fueron evidentemente complicados puedan cumplirlas, entonces nosotros somos constantes en nuestra en nuestra petición, no solamente de bajar impuestos, sino de buscar mayor competitividad nacional, y el momento en que logramos mayor competitividad nacional, se incluye, o cuando hablamos de competitividad, se incluye, trabajar en todas estas sobrecargas que dificultan la producción y la dinámica comercial en el país. Uno de los temas que se deberán abordar en las mesas de diálogo entre el gobierno y la CONAE, tienen que ver con la precarización laboral, tema laboral, eso constaba en la plataforma de demandas de los del del movimiento indígena, había sido planteada desde noviembre del año anterior, y se recapituló ahora en junio. Yo imagino que el sector productivo va a tener algún tipo de participación en esas mesas de diálogo, digo, en el tema laboral, del que no se ha hablado mayor cosa en este primer semestre del año, Gabriela. Bueno, recordemos que el gobierno nacional tenía una estrategia, recordemos que el año pasado envió un paquete normativo a la asamblea, que era un paquete que contemplaba el tema tributario, el tema de inversiones, y el tema laboral. La formalidad propia del esquema legislativo señaló que no podía enviarse un paquete conjunto, y es así que el gobierno cambió su estrategia y envió primero la reforma tributaria, luego que la reforma tributaria, recordemos que fue, se volvió ley, por esta circunstancia de una votación que luego no llegó a a término, y y algunos bemoles en relación con el tema, luego se envió el el paquete de inversiones, que fue negado por la asamblea, y el plan, recordemos que era estos tres capítulos de la gran ley, mandarlos poco a poco, uno de ellos, y el último que se esperaba que envíen, estaba relacionado con las normas laborales. Y efectivamente, a la par, una de las de las peticiones que planteaba la Conalle, estaba relacionada con la no precarización del trabajo. Entonces, yo creo que hay que ir más allá, y debemos sentarnos, efectivamente, el sector empresarial tiene que ser parte de las mesas de diálogo, yo no diría únicamente en el tema laboral, sino en múltiples aspectos, donde al igual que otros actores de la ciudadanía, el sector empresarial es muy importante, y tiene un papel, y juega un papel de actor en el que no podemos dejarlo fuera de las conversaciones, y además, recordando que este diálogo que tiene que darse entre las partes, debe buscar consensos. Entonces, no podemos encontrar consensos si una de las partes no está presente. Nosotros hemos mostrado completa apertura, apenas se suscribió el acta en el que se daba fin a las medidas de hecho, nosotros remitimos una carta a las autoridades, en las que señalábamos que estábamos en completa disposición para colaborar, para aportar, y que queríamos ser parte constructiva de este proceso de reconciliación. Esperamos que nos tomen en cuenta, y ya puntualizando el tema laboral, lo que tenemos que tener en cuenta es que todos debemos trabajar para generar más fuentes de empleo. Hay una mala concepción, hay una idea equivocada de esta flexibilización que se la asemeja con una precarización, y lo que debemos tener todos en cuenta es que no se busca o no se debe buscar disminuir derechos o posibilidades para los trabajadores que ya tienen un esquema determinado. Tal vez eso tiene que ver, Gabriela, con la mala experiencia que enfrentó el país. Yo siempre pienso que todos los extremos, ningún extremo es bueno, que todos los extremos son negativos, pero aquí hubo un extremo que era el de que hubo malos empresarios, no hay que decir todos, pero hubo malos empresarios que se aprovecharon de figuras como la tercerización o la intermediación laboral para precarizar a sus trabajadores. Insisto, no fueron todos, fueron una excepción, pero que terminó convirtiéndose en la regla, Gabriela. Correcto. Malos actores de la sociedad hay en todos los aspectos. Tenemos malos empresarios, pero también tenemos malos empleados, pero también tenemos malos políticos, y así, así como hay buenos, hay malos. Otra de las, una de las particularidades básicas es que no podemos entrar a regular pensando en los malos, sino debemos pensar en los buenos y debemos establecer sanciones para quienes usan las figuras de manera equivocada. Entonces, lo correcto es normal, pensando en los buenos y creyendo, como debe ser, que los buenos somos más, estableciendo sanciones para aquellos que generan malas prácticas, pero en este globo general lo que debemos buscar es bienestar para la ciudadanía. Cuando yo escucho números de que siete de cada diez ecuatorianos no tiene un trabajo formal o está en condiciones de subempleo, es un número sumamente decidor en el que debemos tomarlo en cuenta porque algo debemos hacer, y ese algo debe ser conjunto o planificado conjuntamente entre el sector público, el sector privado, y dentro del sector privado, los representantes de los empleadores y los representantes de los empleados. Entonces, conversando se construye. Hay muchas fórmulas en las que podemos plantear alternativas que se lleven a la asamblea de manera conjunta, para que la asamblea no entre en un juego político en relación con estos temas, sino pensando en el bienestar de los ciudadanos, y nosotros estamos completamente abiertos para ello, completamente prestos a colaborar, y lo que lo que estamos a la espera es de la invitación para para poder sumar, que es lo que creemos que nos corresponde. Y en este sentido, Gabriela, ya desde el sector empresarial, ¿Cuáles serían eventuales aportes en materia laboral? Porque más allá de estas mesas técnicas de diálogo posparo, tarde que temprano se deberá retomar precisamente esta discusión sobre una reforma integral en materia laboral. Bueno, ahí recordemos que por ejemplo, la Cámara de Comercio de Quito, que es parte de la del comité empresarial, tiene o hizo un análisis muy importante que denominó el consenso por el empleo. Han habido diferentes iniciativas por parte de los sectores, de los distintos sectores. Aquí lo que lo que es importante es que hay que deponer posiciones y buscar alternativas. Entonces, todo lo que sean alternativas de consenso, yo creo que son aquellas en las que debemos buscar trabajar y buscar que se establezcan. Entonces, hay que buscar mecanismos para nuevas fórmulas de empleo, hay que ver si se reestablecen fórmulas de trabajo que anteriormente existían, el trabajo a plazo fijo, debemos buscar nuevas alternativas para trabajo por hora, pero debemos sumar opciones para trabajar. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos la propuesta por parte de la Asamblea de un proyecto de ley que le da de baja a la ley, a la ley humanitaria o la ley que se dio para restablecer las circunstancias del COVID. Entre ellas se agregaba un mecanismo de contratación que era el contrato de trabajo emergente. Hoy que todavía vivimos condiciones derivadas tanto de la pandemia a la hora del paro, las contrataciones emergentes son una fórmula muy, muy positiva para incorporar nuevos trabajadores al mundo laboral. Y hay esta falsa idea de que porque estos contratos tienen ciertas particularidades que podrían volver más fácil el prescindir de un trabajador, entonces son prácticas de las que se abusan. También tenemos que tener en cuenta que ese es un aislado, un mal sector de la sociedad porque ningún empresario que invierte en su trabajador, que le enseña, que tiene buenos resultados, va a prescindir de él porque la curva de aprendizaje de incluir a un nuevo trabajador, pues lógicamente toma tiempo, toma recursos y es un desgaste para la empresa. Entonces, si todos nos sinceramos con esa perspectiva y sin pensar en legislar por los malos, yo creo que podemos avanzar de una manera muy, muy positiva. Y con esto cierro, Gabriela, ¿ustedes están más de acuerdo con una reforma al código del trabajo o con una nueva ley? Una ley independiente como había sido la idea original del presidente Lazo y que finalmente esto no se ha traducido ya en un documento oficial. ¿Cuál es la postura del sector empresarial? Bueno, yo creo que cualquiera de las dos es completamente válida. Nosotros no tenemos una posición en la que es lo uno o es lo otro, porque a través de las reformas al código podríamos trabajar de muy buena forma en en buscar alternativas y si de lo que requerimos es una nueva ley, pues, es borrón y cuenta nueva, rescataremos lo de la ley anterior que se puede rescatar y trabajaremos en novedades. Entonces, creo que la forma es completamente independiente, con cualquiera de las dos se puede trabajar y en cualquiera de las dos el sector empresarial está presto para sumar. Incluso podemos buscar mecanismos que eh viabilicen eh la posibilidad de generar más empleo incluso hasta que se logre trabajar en la ley en mecanismos de reformas de acuerdos ministeriales en decretos por parte del presidente. Entonces hay que ser creativos y buscar las fórmulas para más para de la manera más rápida poder lograr soluciones en este aspecto porque lo lo peor que podemos tener es seguir con números de 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 tan poco empleo formal o empleo empleo pleno. Correcto, Gabriela, gracias por el tiempo, que tenga un buen día, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, un muy buen día. Gracias, muy gentil, a Gabriela Oquillas, quien es la directora del Comité Empresarial Ecuatoriano, conversando aquí en a primera hora sobre las cifras que expone el sector productivo luego del paro y las perspectivas que se vienen para el siguiente semestre. Primera plana, todas las noticias, todas las voces. Gracias. 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 Gracias.